Hola mis chicas rizadas, afrudacrespas, bienvenidas nuevamente a tu Loreta Chobix. Hoy estoy mi amor, de cumpleaños, de cumpleaños, yo estoy de cumpleaños. Si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana si te gustan como a mí los tratamientos naturales. Pero hoy estoy de cumpleaños y solo quiero compartir contigo las cosas que hice para prepararme, para pasar un día bien bonito, bien agradable, arreglar mi cabello, hacer yo misma mi bizcochito de cumpleaños. Que de paso yo quería ser una niña aquí con el pelo rizadito y esa cosa, tomándose una selfie con unas maripositas alrededor. La imaginación mi amor, voló y se fue de honrón porque nada que ver. Pues bien, quiero compartir contigo todas las cosas que hice para estar como yo quería en mi cumpleaños. Como yo quería porque las cosas no me salieron como quise, pero así yo quería, pero bueno. Pues bien, lo primero que hice fue salir a la tienda a buscar algo especial, algo muy bonito que me quedara para ponerme ese día. Tenía pensado ponerme unos colores pasteles, así como tengo la torta, algo así como rosadito, ese rosado viejo que ya se ve a uno así como bien así, bien, bien cositica para engañar los años, tú sabes, para que no se den cuenta. Pero no, no lo encontré y no pasa nada. Pues bien, lo siguiente que hice fue preparar mi torta, la preparé, ya tú sabes, déjame mostrarte todas las cositas que hice para prepararla. ¡Suscríbete al canal! Miren el bizcocho, mi amor, ya le entré un dedo, miren, ya le entré un dedo. Ahora le voy a poner las flores que hice también y unas trocitas. Así me quedó mi tortita hermosísima, ¿verdad que sí? ¡Ay! De esta manera preparé la torta y todas las cosas. Bueno, ayer decidí arreglar mi cabello y lo que hice fue hacerme estos flesis rose, esos rolitos que son como así, como que uno se lo envuelve esos palitos y toda la cosa. Tenía mucho tiempo que no lo hacía y ahora lo que traigo es esta goma, que esto es lo que utilizo últimamente para subirme el cabello porque como tengo textura diferente, algunas veces no me gusta, cuando este rizo de aquí pierde la forma porque la pierde como más rápido que el pelo más crespo que tengo aquí arriba. Entonces lo que hago es como para que tengan la misma o el mismo nivel, pues lo subo un poco de aquí atrás utilizando esta goma y eso me gusta. Déjame ver cómo estoy. Y así ha quedado el cabello, tengo que abrirlo mucho más, pero eso lo voy haciendo como dependiendo el día. Ya hoy lo abro dos veces o tres veces, mañana vuelvo y abro un poco más, pues me resulta un poco tedioso hacerlo. ¡Ay, ay, ay! Y esto es lo que hago, trato, pero como ya tengo los aretes se me va a hacer un poco complicado. ¡Ay, ay, ay! Lo que hago, me pongo esta gomita y me quiero dejar como la pollinita, si quiero déjame como la pollinita un poquito abajo, lo que hago es eso. Que lo subo aquí primero y después lo voy arreglando por aquí. Lo subo un poquito ahí atrás para que tengan como, se vea más corto el pelo. Oye, qué cosa más rara, antes yo quería que mi cabello se viera largo y toda esa cosa ahora me da igual. Ahora lo que me gusta es como verlo un poquito como, no sé, así como para allá arriba. Como así y vamos a dejarlo. Decidí hacerlo de esta manera o cambiar un poco el estilo de mi cabello para verme diferente, pues siempre me encanta el wash and go, me encanta en verdad la definición que tiene mi pelo. A mí me encanta porque con esto, para bañarme tengo que ponerme como un gorrito de satín. Pues me baño con agua tibia en estos días así frío y el vapor pues lo que hace es que encrespa el cabello ya que esa no es su forma natural. Esto es una forma que yo le estoy obligando a mi cabello a que obtenga. Por lo tanto, cuando uno se hace ese tipo de peinado, tiene que tener un poquito de cuidado, así mismo como cuando uno se alisaba el pelo con la plancha y esa cosa. Por lo menos mi tipo de cabello es lo que le pasa a mi pelo particularmente. Yo necesito tener ese poquito de cuidado. Si está lloviendo, si está esto, ay no puedo porque se me... Por eso no me gusta más, me gusta mejor el wash and go, ese estilo que mantienen y te dan la forma natural de tu rizo. Ese se queda porque se queda pues es su naturalidad. Pues después de hacerme los tuits, los tuits no, después de hacerme este estilo de peinado pues tuve que dejarlo durante todo el día y no me gusta secar el pelo pero tampoco me gusta dormir con eso y lo que hice fue al final de la noche por unos 20 minutos utilicé el secador como a una temperatura así media, casi fría. Pues ya casi, ya estaban casi, ya estaban medio seco o casi seco por eso no necesité muchísimo tiempo con ello. Después, pues bueno, hoy que es mi cumple pues lo que hice, me dije, me levanté pues muy bien, estaba todo muy bien pero según fue llegando el día y esas cosas pues el ánimo era como así, como arriba, abajo. Las luces no me funcionaban aquí, pues quería maquillarme aquí abajo y esas cosas. Y un sinnúmero de cositas que se van sumando y le van bajando el ánimo a uno pero también traté de animarme porque a pesar de que no pude hacer nada de las cosas que quería hacer o tenía planeada para hacerla hoy lo principal es uno mismo disfrutar el momento y eso traté de hacer me fui al parque a tirarme unas cuantas fotos, déjame mostrártela. Hice esas fotos y esas cosas y nada, estaba muy frío y decidí venir a la casa y por eso también decidí, no, mentira, yo quería compartir contigo como quiera esto no hoy mismo, quizá en dos o tres días compartir todas las cosas que estoy haciendo pero la verdad es que como decidí quedarme en la casa pues estoy grabando y voy a tratar de editar este vídeo rapidísimo para que puedas ver porque no hay gran cosa y lo más importante de todo es tratar de uno mismo pasarla bien y ya y eso es lo que vale y eso es lo que cuenta espero que este vídeo te guste, que te pareció mi torta, que te parece ¿qué te parece? ay si debía poner a Catalina en el medio de la torta no sé, no sé porque que ella tiene unos ojos como muy grandes y ella me miró mal ayer cuando yo le estaba haciendo una selfie porque lo que pasó que yo dije que ella necesitaba filtro para verse bien en la foto y utilicé un filtro ahí en Snapchat y yo tenía mucho que no entraba esa aplicación y parece que ellos hicieron, habían unos cuantas de esas cositas, huequitos nuevos y cuando yo le fui a hacer la selfie a ella mi amor, yo no me estaba dando cuenta y yo estaba enfocándole y de todo y cuando yo la vi que ella me picó el ojo yo solté el celular mi amor pero rapidísimo y yo pensaba que era la venganza de Chucky porque como yo la relajé tanto en el día cuando yo la estaba haciendo y ella tiene los ojos muy grandes por eso yo no la voy a poner en mi torta porque después no me la voy a comer, ay no entonces pero si tú consideras que la debo de poner en mi torta déjamelo saber en los comentarios mi amor porque ella tiene unos rizos hermosos, mire ya se le están rompiendo los rizos parece que está utilizando unos productos con silicón y eso no permite como que penetren los productos en la fibra capilar y el pelo no se está alimentando bien y por eso yo pienso que se le está rompiendo el pelo a ella bueno chicas las dejo, nos vamos a ver en la próxima espero que te guste este vídeo, suscríbete a este canal si te gustan como a mí los tratamientos naturales activa la campana para que no te lo pierdas que hoy no estoy compartiendo contigo ningún tratamiento pero a pesar de todo te estoy mostrando también algunas cuantas ideas que podemos y tenemos y podemos hacer nosotras mismas con estas manos maravillosas que nos ha dado nuestro creador con la inteligencia podemos hacer nuestro bizcocho, no podemos maquillar, no podemos arreglar el pelo podemos editar vídeo, podemos hacer vídeo, podemos hacer tantas cosas y a veces no lo sabemos si no lo probamos, nada es imposible hasta que no lo hagas o como es, no sé besos y abrazos, nos vemos en la próxima bye, chao chao, chao quiero aprovechar el momento para mandarle un saludito muy especial a Lady allá en el Perú mi amor, mi corazón, gracias por estar aquí en tu Loreta Show Vicks besos preciosos